Y Tamara Bella, te digo una cosa, no, no, mirá la, fíjate, mirá, Mika, espléndida total. ¿De qué se ríen? Que me veo la pelota ahí. ¿Qué pelota tenés? La de la muela. ¿Qué te hiciste? Me saqué la muela de juicio y bueno, quedó la pelotita ahí. Te juro que yo te iba a decir si te hiciste, mirá, no lo iba a preguntar, pero yo pensé que había, no sé si estabas usando una crema o algo, que estaba muy divina. ¿Iba a decir eso? ¿En serio? ¿Te hiciste algo en una muela? Te vas a dar cuenta. ¿Y qué te pusieron ese...? No, no, me sacaron la muela de juicio y... Oh, ¿qué sentís? ¿Todo gusto a menta eso? Y tengo... Al dentista, ¿viste que parece que te lo comes al dentista cuando salís de ahí? Sí, sí. ¿Te vas masticando? Es una... No, el ruido, el ruido es lo peor. ¿Y qué te hiciste vos, Tamara? ¿Qué te hiciste? No, no me hiciste nada. Ah, nada, ¿vos? No, no, yo no me hiciste nada. Ah, sí, es que sí. No, Tamara también, espléndida total. Escuchame. Muchas gracias. No, es que soy mecánica dental, entonces... Ah, ¿vos sos mecánica dental? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Bien o no? Pero veo que a la noche va a desinflamar un poquito. Igual está divina. ¿Preparados? ¿Listos para la tuerca? ¡Ya! Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién ganó? ¡Mi camisicote! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Llega primero! ¡Mirá la red!